Las luces esas que hay en el anfiteatro, entre el anfiteatro y el patio de butacas, que hay como una hilera que circunda todo el patio de butacas, y me recordaban las candilejas del proscenio que había en los antiguos teatros. Tiene la cafetería, tiene cosas que yo nunca había visto en un cine, y se nota que detrás tiene mucho. Además, claro, como llevas 30 años viniendo, conoces a la barra del bar, a la taquillera, al de la puerta, a todo el mundo. Yo creo que es un sitio que todo el mundo debería visitar, conocer, es el gran sitio del cine en Madrid. Es como una máquina también, que uno puede rememorar formas de contar historias, vivirlas también de alguna manera, como un explorador del tiempo. Cuando vino Carlos Saura, estuve viendo Cría cuervos por primera vez aquí también, y por supuesto fue una experiencia increíble. He estado haciendo memoria con Stanley Donen, que además que impresionaba mucho, estar con un director estrella de Hollywood después de ver su película, Grófodos en la carretera. Esta proyección vine con mi madre, y era la primera vez que ella veía una película de Misoguchi, y la verdad es que le encantó, y fue una proyección muy especial, porque Misoguchi es uno de mis directores favoritos, y ver esta película con ella, y poder comentarla y que ella la disfrutara, pues recuerdo que se me quedó también bastante grabado y bastante bonito.